Música Mitad de semana, miércoles 16 de diciembre del 2015 Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la muestra artesanal chiapaneca que se exhibe en el Museo del Vaticano en Roma como parte de la exposición Navidad Mexicana en la cual el Estado está presente con su cultura, tradiciones e inigualables atractivos turísticos El presidente Enrique Peña Nieto entregó en esta ciudad más de 2.400 viviendas rehabilitadas y reconstruidas que resultaron afectadas el pasado 25 de mayo por el paso de un tornado Con la asistencia de 38 diputados, se llevó a cabo este martes la sesión ordinaria del Congreso del Estado donde en un acto solemne el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar recibió al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas quien presentó su tercer informe de actividades La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informó que la COFEPRIS emitió el día 9 de diciembre pasado el registro de la primera vacuna contra el dengue Sin embargo, en este momento no está disponible en el país por lo que pidió a la población no se deje engañar sobre ofrecimientos en el mercado Para conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos De manera digital lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales Nos encuentra como Cuarto Poder MX a través de Twitter, Facebook, Instagram o Periscope Que tenga un excelente día Gracias por ver el video